Puedo decir que sí Que he conseguido encontrar la que es ella Lo sé por un millón de cosas que lo prueban Un universo entero tengo a motivos hechos Puedo decir que sí Y es que es tanto amor el que siento por ella La quiero y cuanto más la quiero más quisiera Es como amarme a mí Dicen que es verdad que vienes y vas Y vas y vienes de esta tierra Dicen que es verdad que puede ser Que existan las almas gemelas Dicen desde que la vi pasar Dicen la tierra y el mar Y el sol y todas las estrellas Y el aire que va Dicen desde que la vi pasar Que no es amor que es algo más Que por fin nos pasó Que ella me tiene Que ya la tengo Que ya nos tenemos Que ya Puedo decir y decir y decir Que sí, que sí, que sí Me lloró el corazón Al verla de cerca Sentí como mi alma se abrazó a la bella Juro que renací Dicen que es verdad Que vienes y vas Y vas y vienes de esta tierra Dicen que es verdad Que puede ser Que existan las almas gemelas Dicen desde que la vi pasar Dicen la tierra y el mar Y el sol y todas las estrellas Y el aire que va Dicen desde que la vi pasar Que no es amor que es algo más Que por fin nos pasó Que ella me tiene Que ya la tengo Que ya nos tenemos Que ya Es tan verdad Dicen desde que la vi pasar Dicen la tierra y el mar Y el sol y todas las estrellas Y el aire que va Dicen desde que la vi pasar Que no es amor que es algo más Que por fin nos pasó Que ella me tiene Que ya la tengo Que ya nos tenemos Que ya Es tan verdad Tan verdad Como que hay más Más allá Es tan verdad Puedo decir y decir y decir Que ya no te hay más Gracias por ver el video.